Hacer para no quererte, yeah Tú tú, nadie como tú tú, no hay un sustituoso Pase cuerpo tuyo que a mí Hacer para no quererte, yeah Tú tú, nadie como tú tú, no hay un sustituoso Pase cuerpo tuyo que a mí Hacer para no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí me va a hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí me va a hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí me va a hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí me va a hacer pa' no quererte